Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más y adivinen en donde me encuentro el día de hoy en Bunco Roma, una biblioteca especializada en la literatura infantil y juvenil que está a 10 minutos de la regla de Insurgentes porque si se quieren venir a entretener, acostarse, a dibujar en un pizarrón, en un patio gigante o en la pared, pueden venir acá y pues como pudieron apreciar aquí a mi lado izquierdo tengo a un gran amigo mío otra vez, de invitado Soren y sus libros, preséntese por favor. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, pues es la primera vez que colaboramos. De hecho ya tiene mucho tiempo que no colaboramos porque es difícil que salgamos. La vida de los adultos nos está acabando. Este, bueno, yo soy el que, sí, soy el que tiene una pésima organización. Pero pues bueno, por fin se dio y aquí estamos, así que nos sepa a quien me quiere. Ah, y pues ven, 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 ven pasa. Ah, pues aquí tenemos a mi amiga Istaña, la coordinadora de Bunco Roma, para que invites a todos mis malignos el horario. Hola, hola, ¿cómo están? Y sí, el horario son de martes a domingo, de nueve y media a una y media de la tarde y después de dos y media a seis y media. Tienen muchos eventos. ¿Qué encontramos en Bunco Roma, sobre todo? Encontramos una comunidad. Encontramos buenos amigos, buenas amigas y muchos eventos. Pueden checar nuestra página. Se los pongo aquí abajo. Y pues todos son bienvenidos. Ojalá que bienvenidos a ustedes, siempre que quieran venir, a todos sus seguidores. Todos los malignos. Todos los malignos. Y que vengan, que chequen, se sientan un buen rato aquí a platicar, a leer, a dibujar, a escuchar música y un montón de cosas. Gracias amigos. Pues bueno, vamos a hacer rápidamente el reto que es justamente, ¿qué libro estoy observando? Ay, no, por favor. Entonces, aquí va a haber, como pueden apreciar, una estantería de grandes lectores y entonces yo le voy a decir cinco pistas a misa y vas a tratar de adivinar qué libro es el que estoy viendo, ¿ok? Ok. Entonces, a la una, a las dos, a las tres. Veo un libro que tiene un ser demoníaco en la portada. ¿Por qué está dicho que solamente un libro es esta cosa? ¿Piedras de carne? No. Ok. Segunda pista. Tiene un ser demoníaco. Es que sí se ve el ser demoníaco. Siguiente pista. Este ser demoníaco está acompañado de matemáticas. No, muestra, muestra, muestra. No tiene nada de matemáticas supernaturales, pero bueno, este también es de terror, tiene muchos monstruos. Tercera pista, este libro tiene tonalidades selváticas. Sí, ya, desde hace ratito lo vi. El hielo de los números de Hans Magnuss. Este es verdadero. Perfecto. Tienes buen ojo para los nombres, para los nombres de autores. Va, siguiente. Veo, veo un libro de color del lomo azul. ¿De color del lomo azul? Hay un montón. Ah, no sé qué. Hay el mismo que lo voló. El jinete del dragón. Ah, de color del dragón que es una muy buena autora del género de fantasía, pero no, no fue ese. Ok. Veo, veo un libro de lomo color azul, pero que tiene referencia a un insecto. Exacto, que se alcanza a ver en el lomo. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene referencia a un insecto. Exacto. Aquí Misa está observando rápidamente. Rápidamente, porque soy malo. Ya sacó, ya sacaste ese semestre. ¿Qué sacó? Torre de copé. No, me estaba viendo si tenía algún índice. Ah, Lidia Buyunga, Angélica, este libro se trata acerca de que una puerquita no quiere ser puerco y quiere cambiar completamente su naturaleza selvática y empieza a pensar que es un grillo, que es una gaviota, que es un búho, porque no quiere ser un puerco hasta que aprende lo importante de ser una misma. Muy bueno. A mí me encanta hacer ruidos con este hombre porque independientemente de lo que diga o de lo que hagamos, siempre tiene libros que recomendar. Esa es mi impresión. Eres más biblioteca humana que un bibliotecario. Ok, veo, veo, un libro de Lomo Azul con una referencia a un insecto y que está en la tercera fila. ¿Fila? Sí, fila. Se la voy a poner más fácil para que no haya. No, no hay insectos aquí. ¿Qué pareciste? Ah, muy bien. El chico escarabajo. El chico escarabajo de la editorial Océano, también una gran aventura, como una reinterpretación de la metamorfosis de Kafka, pero más infantil. Bueno, es que eso es trampa, ¿cómo quieres que van bien? Los insectos están bien chiquitos y luego yo estoy ciego. Pero bueno, ahí está. Siguiente y rápidamente. Veo, veo un libro muy, muy famoso. Muy, muy famoso. Muy, muy, muy famoso. Que hasta película tuvo. Ya hace rato lo vi. Ángeles y demonios. De Dan Brown, aunque sí fue un libro muy famoso, no es el que estaba viendo. Ah, ¿no? No. También tiene película. También tiene película. En la primera parte de la saga de Jack... ¿Cómo se llama este detective? ¿Jack London? No, no es Jack London. No, no me acuerdo. La verdad es que no. Es este... Bueno. Intenté leer el código de la leche, pero... Pero bueno. Veo, veo un libro muy famoso que tiene película. Y que trata acerca de muertes en la adolescencia. Obviamente. Lo vi agaradito. Los huevos del hambre, se sacó listo perfecto. Ok. Último. Veo, veo un libro de un autor muy famoso en la comunidad booktube. ¿Basta ahí? ¿Es haciendo maestro? De un autor muy famoso en la comunidad booktube. No sé. Es el lucho que no es muy famoso en la comunidad booktube. Ya gané. Ajá. No creo que sea. Delirium de Lauren Oliver, aunque sí fue muy famoso en su época, primera parte de una trilogía. Trata acerca de qué pasaría si las personas no se pudieran enamorar. Pero nada más. ¿Cómo es que no lo vi? Ya lo veo. Veo, veo un libro muy famoso de la comunidad booktube. De color naranja. El teorema, Catherine. Fíjense que algo que le tengo que aplaudir es de John Green. Y es de mis favoritos del autor. Que metió romance con matemáticas. O sea, literalmente hasta tiene gráficas estadísticas. ¿En serio? Sí, para entender por qué los hombres son infelices y por qué las mujeres se fijan en tantos hombres y cuáles no. O sea, es un libro bastante curioso y que para mi punto es el mejor de John Green. Ah, sí, es cierto. Espera, espera, espera. Por aquí lo vi. No, no me creo. Bye, chicos. Bye, hasta luego. Ya se están viendo nuestros ayudantes. Están casi al principio del libro. Ah, mira, sí, sí. Tiene las grafiquitas de la muerte. No manches. Pero pues bueno, espero les haya gustado este reto. Ah, no, no, yo quiero que vean. Uno, va. Va, va, vale. Yo no te lo voy a dejar aquí, te lo voy a dar un poquito más difícil porque tú eres una biblioteca. Ok. Veo, veo, con estos dos ojibros, un libro que tiene gatos en la portada. Un libro que tiene gatos en la portada. Jesús Cristo, ven, se va a tratar tú y en tu libro. Ay. Bueno, ¿se lo conoces? No, el secreto de Quilomo. Dije, pues un secreto, los gatos siempre van bien secretos. Pero no. Veo, veo, con este par de ojos coquetos. Ajá. Un libro con gatos en la portada y que en su mayoría es azul. Su mayoría es azul con gatos en la portada. Perdón, chicos. Los anidios de Lidia Buyumla no son gatos como tal, pero son personas. ¿Cómo los dio? ¿Cómo los dio? ¿Cómo los dio? Dios. ¿Las campanas? La dicimedia y el sereno. Sí, sí, el sereno. Mira, vamos a generar un poquito de polémica ya que Abril nos dijo que nos gusta la polémica y vamos a ver qué tanto es el canal de Abril. A ver. Veo, veo, con estos dos ojitos, un libro que tiene gatos en la portada, que es azul y que tiene reseña en el canal de Abril. Ay, pero Abril lo ha reseñado un montón. Y Amanda llevó a los 600 libros reseñados en cualquier lugar. Sí. Abril es una gran lectora igual que yo. Abril. Cuando Abril ve el video suena excepcionalmente, porque ya lo pasaste como 20 veces. Trauma de la vida. Ah, chihuahua, así es que Abril ha enseñado mucho. No. Cuchilla de Emilio Rosero. Mira, te lo voy a dejar más fácil la voz. Y te doy las cinco pistas de una vez. Echela. Vale. Veo, veo, con estos dos ojitos, un libro con gatos en la portada, que es azul, que tiene reseña en el canal de Abril, tiene letras amarillas y está grandote. Los hermanos. Los hermanos Zapata. Los hermanos Zapata de... De... Torguiar, Rebolledo, Pedersen. Pedersen, Pedersen, Pedersen. Ni de una atracción ninguna. Y pues, obviamente, Don Malik, les va a hacer el favor de ponerles la reseña que no ha visto. Se las pongo aquí en la caja de la descripción para que la vean. Un libro que a mí, la verdad, me llama bastante la atención de él. Me parece un libro muy, muy interesante. Espero les haya gustado el reto. Yo perdí, casi, casi, porque fue hasta la quinta. Sí. Entonces, pónganme un castigo aquí abajito y hago un video cumpliendo. Va, va. Una gran idea. Una gran idea. Cuídense. Se despide de ustedes. Juan Carlos, el administrador de Parageler. Pásense al canal de acá. Pásense algún corroma. Y también al canal de Abril. Chao. Chao.